El set entre Gabo y Nano, un clásico del Street Fighter en nuestro país, viene Gabo con Bison, Nano con el Buffalo, Baldrock, vamos a ver como les va en esta vez, uno de los matchs más conocidos entre ellos, y entra a la comunidad, vamos a ver si les resulta a Gabo la estrategia de usar a Bison, en realidad yo siento que es un muy buen match contra Baldrock, puede ir haciendo chip y cuesta mucho que alcance Baldrock, hasta el momento prácticamente empatados, se mantiene muy bien en el estudio ambos, cada quien por su lado, una presión de Gabo, se mantienen hasta, hasta el momento se mantienen cada quien por su lado, viene ahí con, una patada abajo, patada fuerte de Juan, no de Nano, perdón, y Nano manejando con la ventaja, de este primer round, y bueno, anti-air, se pone arriba de Nano, 1-0, viene ahí, dropea el combo, igual sigue con la presión, y ya tiene media barra de ventaja en este round, lo importante, ya con eso puede manejar un poco las acciones de Nano para salir de la esquina, vamos a ver, bien Gabo ahí con la presión, Castiga, y como les habíamos anticipado, el match muy completo, muy cerrado, Psycho Crusher, y se pone 1-1, vamos a ver como se, como se desarrolla este, quien va a asegurarle el primer match, no hay anti-air por parte de Nano, Castiga, Puñito Puñito, Puñito, va de nuevo, vende el Mixa con el salto, seguro, muy bien, Nano, guarda Nano es el que tiene la ventaja de media barra sobre Gabo, son de Gabo con un agarre, viene con el combo, no logra extenderlo, sale con el EX, castiga con el Armour, se mantiene ahí en la ventaja a Nano, tranquilo, quedan 55 segundos, va a aguantarlo, va a aguantarlo una barrida o un salto para hacer el anti-air, ya Gabo lo sabe, ahí se le fue en el Málaga a Nano, el Buffalo Head, no tenía que hacerlo, era el del anti-air, pero bueno, aún así no recibe tanto castigo, solo le agarre por parte de Gabo, ya sale de la esquina, que es lo que ocupaba, ahí juego de media cancha, y bueno ahí Gabo con el Psycho Crusher EX, Nano se lo cubre bien, y se pone arriba uno por cero, esto es un match muy cerrado porque, bueno no sé, es que igual en el Chalón hay que, voy a hacer una revisadita aquí, a ver cómo está el Chalón, ya lo vamos a actualizar muchachos, para que vayan viendo cómo van las posiciones hasta el momento, si como les había adelantado, Gabo va con 4 de 4, Nano va con 3 de 4 ganadas, igual que Colacho, entonces prácticamente los matchs que quedan son 7 por turno, digamos Gabo ganando este estaría muy cerca de asegurarse el torneo, si Nano gana le pondría un poco mas de sustancia al asunto, porque empataría a Gabo en wins, y dependiendo también de los matchs que le faltan, claro, de los sets, hasta el momento se va arriba a Nano, 1 a 0 en este round, buscando distanciarse y poner el 2 a 0, vamos a ver como les va, igual recordemos que Gabo tiene las otras opciones de Viper y de Guile, en caso de emergencia, en caso de que Valro le controle a su Bison, bueno que en otras ocasiones hemos visto que a Nano le cuesta el match de Bison, pero bueno, de momento lo esta controlando muy bien, miren aqui los cabezazos por parte de Nano, se levanta muy bien Gabo con el Psycho Crutcher EX, mantiene distancia, no logra convertir Nano ahi para meter el Buffalo Head Ultra, salta, viene Nano a poquitos arrimando, arrimando, Gabo se mantiene ahi, tranquilo, logra salir de la esquina, sigue haciendo chip Nano, sigue con el chip, Buffalo uno haces el 3 y viene el Ultra, pone 2 a 0, 2 a 0 arriba de Nano, 3 a 0, 2 a 0 arriba de Salgas, 2 a 0 arriba de Nano, 1 a 2, 2 a 0, 3 a 0 arriba de Nano, 1 a 3, 2 a 0, 3 a 0, 2 a 0, 2 a 0, 3 a 8, 2mi, 2 a 0, 3 a 0, 3, 2 a 0, 3 a 0, 4x, 2 a 0. Bueno hay un momento de autoanálisis por parte de Gao, mantiene el match, vamos a ver si el cambio de color le ayuda más, viene bien Gao, empezó mejor este round, ok, aquí se mantienen bien, vean el estudio del match, vean cuánto va el reloj, vean los golpes que han logrado pegar cada uno en el match, ya vamos casi por la mitad del tiempo, y uno Gao en control, logra entrar Nano con un golpe de arriba, puño y agarre, muy bien ahí este, Gao con el Psycho Croucher, que han logrado conectarlo bastantes veces, sale la presión, de prácticamente muy parejo el match, ahí cualquiera podría ganar hasta este momento, Nano recordemos que con un combo de Ultra puede irse arriba, Gao ahí nada más de que se mantenga haciendo chip, este es el juego de Bison, y como Balrog es un poquito más lento, ahí le favorece mucho el match a Gao, ni bien ahí el agarre, sigue la presión en la esquina, puñeto puñeto, le mata el Focus, le mata el Armor, y se pone arriba Gao, no me salte, patadita fuerte, mira la presión por parte de Gao, se levanta muy bien Nano, con el Dash en Armor, sigue parejo, sigue parejo, en este tiempo del match, ya se han hecho más daño que en el anterior, y viene ahí el Backdash para salir de la presión de Gao, muy bien Gao en el análisis, utilizando el Crusher como un DP, muy bien el daño se hizo de Gao, está parejo, está parejo el asunto, Gabo sigue con el chip, sigue con el chip, muy bien ahí con el tercer Crusher EX que le logra conectar, si no salta en Seijon va a seguir recibiendo ese castigo, y bueno, Gabo logra acortar distancias 2 a 1, le sirve el cambio de color, y bueno, vamos otra vez al estudio, vamos a la paciencia, vuelve a la tranquilidad, ya se desacelero un poco Nano, ya Gabo se ve más seguro, logra conectar, no logra cambiar, ahora si lo logra hacer, sigue la presión, media cancha, muy bien ahí aguanta Gabo el Dark Sheets, muy largo el agarre por parte de Nano, se lo devuelve de Gao, ahora si a controlar ahí la pelea, tengo la ventaja, yo me aguanto, si me salto lo castigo, muy bien ahí con el Scissors Kick, lo mantiene bien haciendo chip, atrás, viene el Ultra por parte de Nano, ahí un poco desesperado, viene el castigo Gao, va a construir barra para Super, muy bien se sale Nano ahí del Cross, por parte de Dyson, y asegura, y asegura el round, Gabo, se pone arriba en este match, muy bien ahí Gabo asegurando el daño, no logra convertir el Scissors en combo, pero bueno, que muy bien llega ahí apenito estalladito, le llegó para convertir el daño, con el Crusher, Nano saliendo con el Dutch en armor, muy bien Gabo ahí, logra engañar a Nano, y parece que Gabo le funcionó el cambio de color, ya casi, no tiene vida Nano, podría empatarse esta serie, bueno aunque viene, viene el Ultra, viene el Ultra, viene el Overhead, y ese nos lo comemos mucho todos a veces, con ese, con la presión de Nano, bueno se puso uno a uno, bien la presión de Nano, logra entrar con, los puñitos, opa, el daño, a ver si se dio el daño, después de ese Focus de Nano, no entra buen daño por parte de Gabo, convirtiendo el combo completo, a él le faltó ahí, tal vez se le ha echado la patada fuerte, como antes, pero bueno igual, sigue con la ventaja, viene la presión, no me salte, no me salte, también le dice Nano, viene la presión, cualquier momento, oh, un error ahí por parte de Gabo, que mete Red Focus, no sabemos que estaba intentando hacer, pero que sigue un castigo y bastante, verdad, y todavía queda en esquina, le para el Psycho Crusher EX, no sabemos como, y se pone arriba a Nano 3 a 1, un match que no parecía que lo fuese a perder así Gabo, pero bueno ahí, se le dio vuelta a Nano y se pone arriba, ahora si tiene que analizar más el match con Gabo y jugar más tranquilo, puesto que no, no, nos pone en la verdad, bueno, vamos a perder este, esta pelea, y lo pondría prácticamente, en una ventaja muy fea, en el set, y viene Gabo, muy bien, convirtiendo ahora si, y que, aún, es muy buena, y viene gao muy bien convirtiendo ahora si se recuperó muy rápido de la parte mental de ese fallo en el match anterior y se mantiene aquí fuerte sólido jugando y asegurando el match cuidado viene la presión de nano ahí el delay de gao lo lee viene otra vez el ultra y va para la esquina y esto se empata y cuidado porque ya sería la segunda vez que le logra sacar el match nano muy bien el scissors kick otra vez el red focus de gao que lo deja vendido lamentablemente y luego va a perder otro round que no que no parecía para perder tenía muy buena ventaja eso 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 puede pesar mucho al final esos esos focos que ha sacado gao que nada que ver ahí muy random de ahí no me salte ahí viene gao fuerte sólido vamos a ver si le va a recuperar esta pelea bueno hasta el momento va muy bien y le castiga con el toucher ex y vamos al round 3 vamos al round 3 donde puede definirse mucho de este de este set muy bien ahí gao aguantando con las patadas medias y fuertes a ball rock castigo muy buen castigo ahí metió el el puño muy bien ahí la barriga arriesgada pero le funcionó en la presión de enano tiene los cabezazos sigue metiéndolo a la esquina la presión ahí gao no lo deja saltar buscaba el frente al enano para meter el ultra búfalos de dulce pero bueno ahí lo leyó bien gao se acerca un poquito mandando poco a poco ya sabemos que ganar el chip no logra convertir ahí nano gao falla le entra con el ultra están prácticamente empatados y muy bien ahí venía enano con el agarre y gao se levanta con el ix 3 por 2 se pone esto muy 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 cerrado muy parejo la verdad vamos a ver qué van a hacer acá el paso aquí está muy caliente pasa que está muy caliente en esta en esta parte donde estamos haciendo el stream ahorita yo creo que viene el flaco a comentar o justin que a ver si nos ayuda con la parte de inglés que querían escuchar aquí viene enano recuperándose viene fuerte en este round y en el castigo los pollitos dicen ya no me salte eso es lo que tenía que haber hecho hace rato muy bien ahí gao contestando fueron 30 casi 30 segundos de presión de enano que no puedo contestarle gao hizo todo el daño que pudo y ahora vamos a ver si si recupera el round o si lo aseguran enano prácticamente está un hit de ganar el round ahí está el puñito pequeño de pie viene bien el dash ix aprovecha el armor logra combo se despierta ahí gao con el psycho crutcher sale de esa presión viene otra vez ahí es donde lo mata la la distancia que tiene que recorrer balro para castigar es mucha muy bien ahí gao con las pataditas pequeñas para controlar ese dash upper está tirando está tirando enano así lo tira recto buscando el chip otra vez tiene gao ahí con la patada fuerte prácticamente empatando el chip que le hizo a unano ahora ya se le empató con esa patada en el scissors están prácticamente empatados los dos no veo mucha diferencia ahí salta le va a saltar en gao y hacer daño chip 25 segundos viene con el dash hacia abajo se lo come gao no lo esperaba a la patada media mantiene se mantiene no me salte si son los momentos ahí donde se puede poner un poquito de feo el match nueve segundos 8 7 ahí hacia atrás hacia atrás ese salto que le puede haber costado yo vi el daño ahí prácticamente pero no se lo saltó apenas yo pensé por un segundo que le iba a castigar no sé si fue que por ser ix no le recorrió más pantalla y vamos a ver qué va a pasar acá cabo con opción de cambiar tiene con su chica viper no le ha ido mal en realidad con bison lo que pasa es que al final ha tenido dos match por desconcentración que perdió en realidad esos en los que perdió por el focus red focus que se ve muy raro y fue muy duro esas pérdidas vamos a ver si si el cambio le sienta o si no se mantiene fuerte contra viper ya es un estilo más más roche el que puede usar gao con viper ya tiene más mix obtiene más opciones y tiene que aguantar un poco nano porque el daño de viper que puede hacer gao es bastante más con las opciones de mixa que tiene muy bien se cubre el a la espalda en el ultra por parte enano mete a viper en la esquina toma ventaja en el match prácticamente le lleva un 40 por ciento de poder al legado bien ha llegado con la presión busca la espalda hace el delay y nano para salir de ese mix up viene con él viene con el agarre muy bien y viene con el chip no no le da la carga para poder salir y no le dio la carga nano se la votó con ese toque y bueno se pone arriba gau estuvo muy cerrado este match de lo que hablábamos el rush que puede usar gao y las opciones de mix up son mayores con viper además de que tiene más tiempo de usarlo el único problema es el castigo que recibe verdad con el agarre cuidado que lo puede marear no ya no salió del estado de de mareo viene la presión y gao se levanta con el dp y bueno se pone set point nano set point 4-2 1 a 1 en este match gao tiene que jugar más tranquilo muy bien ahí logra castigar el trade viene con el ex muy bien de nano hacia atrás pero bueno igual sigue sigue muy bien posicionado gao para ese sistema hammer ahí se lo leyó muy bien y en el daño lo tiene en la esquina le está dejando saltar gao ahora ya no ya le logrará castigar con el dp ahí ese perrano se perrano que yo creo que esto puede acabar la pelea vamos a ver cuánto le va a quedar un puñito medio acaba la pelea se levanta con él ultra muy bien pegado empareja la pelea vamos a ver qué pasa ahora y muy bien cabo muy bien logra meter estos 43 la verdad muy arriesgado en estos dos cierres con el ultra después con él con él con el y ex logra su cometido ahora su cometida ahora se pone esto 4 por 3 vamos a ver cómo pesa la parte anímica en ambos ahí digamos nada todo para ganar pero no le dio no le dio para hacer el cierre ahora vamos a ver un poquito más en frío la este match ya pasó la la euforia del marcha anterior en la que en realidad ambos estaban acelerados hay mal medio por parte de gao el dt no mete el ultra ganano quiere asegurarlo para hacer más daño y pegar el ultra después en el chip gao haciendo chip de largo con él con él con él con él con él y ex y en el ultra aseguran en el match y pone otra vez set point ahí sale ahora salir con el dash directo con con un árbol y lograr castigar usando los antier ya más tranquilo aquí es donde hay que estar más tranquilo en este match porque a veces uno por las impaciencias de la vida y la ansiedad puede estar desperdiciando castigos fáciles como un antier como el que le acaba de hacer ahí nano vamos a ver si logra seguir manteniendo con los antier viene con el dash viene con el combo largo 1 2 3 ultra y acá va este set 5 por 3 muy reñido muy cerrado y bueno ya ahorita les avisamos quién sigue acá blá no y como y person pan as ap ¡Gracias!